Bueno, sí, efectivamente va a haber un cambio importante en lo que hace al enjuiciamiento de aquellas personas que son sospechadas de cometer un delito. La idea es que a partir del 1 de agosto, todos estos procesos que antes eran muy lentos, muy engorrosos, oscuros, escritos, pasen a ser, en primer lugar, todo desde el punto de vista oral, es decir, solo se termina el expediente escrito, va a ser solo por audiencias orales y públicas. La idea es buscar mayor transparencia con eso, la idea es mayor celeridad, sobre todo que es uno de los problemas más graves que tiene la justicia penal en este momento, la lentitud de muchas de las diligencias judiciales. Y, francamente, la idea es precisamente ser más eficientes, más efectivos, desde el punto de vista de lo que es el enjuiciamiento. Yo quiero aclarar esto porque a veces hay confusión. Nosotros hablamos, cuando hablamos del Código Procesal Penal, no hablamos del Código Penal, que es qué es delito y qué no es delito. El Código Procesal Penal es cómo se enjuicia a una persona a la cual se le acusa de haber cometido un delito. Y cómo deben ser obtenidas las pruebas en una investigación criminal para poder llevar a esa persona a un juicio oral y público. Esto es lo que se modifica. Se elimina el expediente escrito, se acortan los plazos drásticamente. Antes había juicios, vieran a durar años. Hoy hay que resolver esto en muy poco tiempo. Los juicios no pueden durar mucho más de un año, año y medio. Y en el caso de las prisiones preventivas, por ejemplo, que había muchísima gente que era detenida y que hasta que llegaba al juicio podía estar cuatro o cinco años detenida y quizás hasta podrían declararla inocente. Esto ya no va a ocurrir más, ya que la persona, para poder estar detenida, hay que justificarlo frente al juez y recién puede quedar detenida después de la condena. Es similar al que se está aplicando en Chubut. ¿Para el vecino común de a pie, cambian algo? ¿Va a tener que ir a otra oficina, a seguir a otras instancias? No, para el vecino de a pie, digamos, en lo que hace a la denuncia no, porque va a seguir estando, por supuesto, la denuncia en la policía o eventualmente la fiscalía en los casos complejos. Lo que va a cambiar o lo que pretendemos que se cambie con este código es sobre todo para las víctimas. Las víctimas de los hechos que hoy son un poco personas olvidadas en el proceso judicial, acá toman un protagonismo muy importante, porque pueden acompañar al fiscal con sus propios abogados o sin abogados, pueden hacer una acusación paralela, pueden controlar el expediente desde que se inicia hasta el final. Bueno, nosotros creemos que nuestra relación con las víctimas tiene que ser muy cercana, porque hay que escuchar, no solamente escuchar a la víctima en la denuncia, sino hacer un acompañamiento durante todo el proceso. Y bueno, me parece que para eso va a ser muy importante. Y para el imputado también, porque el imputado es la persona sospechada de que ha cometido un delito, no tiene que estar esperando años hasta que se resuelve su situación. Ahora, fiscal, en este sentido, sería básicamente como que la figura del fiscal tiene mucho más trabajo de lo que venía teniendo hasta ahora. Aquí en Bolsón básicamente no va a variar mucho en ese sentido, porque antes la indagatoria la tenía que hacer un juez o estar un juez presente, y Bolsón es muy complicado para que sea un juez. Básicamente se trabaja de otra manera. ¿Ahora esto recae en una doble función sobre su tarea? Sí, para nosotros es un cambio importante. Igual, en mi caso particular, yo como un fiscal de una fiscalía que se llama descentralizada, es decir, una fiscalía que está fuera de donde están situados los tribunales, que es en Bariloche, nosotros ya veníamos trabajando de alguna manera de esta forma. Lo que cambia mucho es que vamos a seguir la causa del principio hasta el fin, y aparece toda una nueva etapa de juicios orales y públicos que anteriormente lo realizaban los fiscales de Bariloche, y ahora lo vamos a hacer nosotros. Bueno, yo en realidad, porque soy el único. La idea es que se haga acá en Bolsón, hay un pedido ya al gobernador y a legisladores y al mismo Superior Tribunal de Justicia, para que se cree, no un juzgado, sino que haya un juez de garantías, porque así se llaman, no existe más el juez de instrucción, sino que haya un juez de garantías, y que haya defensores penales y más fiscales. Esto va a permitir que prácticamente el 100% de las causas que ocurren en Bolsón se resuelvan en el Bolsón, y no en Bariloche, como todavía va a ocurrir hasta que se creen todas estas figuras, que es muy importante. Entonces, fiscales, a corto plazo deberían crearse estas figuras, estos nuevos cargos, con este cambio de código de proceso general. Sí, sí, indudablemente tiene que crearse, porque si no, lamentablemente, siempre estamos luchando contra lo mismo, ¿no? Trasladar testigos a Bariloche, a audiencias detenidos, que también se lo traslada hasta allá, y a veces para una audiencia que dura 20 minutos y tiene que volver. Es decir, hay cosas que nosotros venimos, sobre todo los abogados y quienes estamos en esto, venimos pidiéndose muchos años. Pero bueno, sabemos que a veces los tiempos políticos son distintos a los que nosotros necesitamos, pero tenemos por lo menos el compromiso de legisladores y del gobernador y del Superior Tribunal de Justicia de trabajar sobre este tema, ¿no? Pongamos un ejemplo práctico. A partir de mañana, detienen a alguien, van a hacer la audiencia de control de detención, ha pedido suyo, el juez puede dictar una prisión preventiva por un plazo concreto. Sí, sí, exactamente. Hoy, ¿qué ocurría? Hoy una persona la detiene la policía, la llevan a Bariloche, y bueno, se resuelve ya su situación. A partir de mañana, una persona que quede detenida, yo tengo que pedirle al juez una audiencia que se llama audiencia de control de detención. En menos de 24 horas hay que resolver esa situación de ese señor, y yo puedo pedir la prisión preventiva, o sea, que este hombre quede preso hasta el juicio, o que eventualmente esta persona quede en libertad bajo... ¿Esa audiencia tiene que estar en Bariloche o la verdad no irá el juez a hacerla acá? Bueno, esto es lo que estamos tratando de negociar. Queremos que se haga acá, pero bueno, estamos un poco peleándola todavía, y vemos a ver si a la larga se va a poder lograr. Fiscal, ¿qué pasa con las causas que ya tienen antelación? Por ejemplo, los casos de hoy, de hace una semana, ¿a partir de mañana siguen con la ley vieja o comienzan a regirse con la ley nueva? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque es la gran duda que se ha dado, ¿no? Nosotros creemos que a partir de la implementación del nuevo código vamos a pasar todo al nuevo código. Nos parece que independientemente, salvo algunos casos muy particulares de personas que ya van a juicio y que ya hay fecha de audiencia de juicio, pero eso es en Bariloche. Nosotros creemos que todas las investigaciones anteriores, que todavía no estaban terminadas al momento del cambio de código, tienen que cambiar rápidamente de código y pasar al nuevo código. Así que yo, es más, ya estamos recibiendo centenares de expedientes de Bariloche, así que bueno, vamos a tratar de ir resolviendo todo lo que podamos. El primer plazo va a ser complicado porque hay expedientes de muchos años que vamos a tener que resolver acá, en la fiscalía, a ver qué hacemos, si lo seguimos o no lo seguimos, si tenemos pruebas o no. Pero yo creo que va a pasar todo al código. Será un periodo en que la gente tendrá que adaptarse a esta nueva ley, ¿no? Sí, sobre todo en los nuevos funcionarios, ¿no? Se crea una oficina judicial, por ejemplo, que es una oficina donde va a regular todo lo que es audiencia, todo lo que son los jueces. Es decir, los jueces no tienen más, al no haber más juzgados, no tienen más empleados, no tienen despacho. Pero los jueces están esperando que los llamen para ir a resolver cosas puntuales. Es más, no conocen de los expedientes, ¿sí? La prueba es bueno. Exacto, los únicos que conocemos de los expedientes somos los fiscales y vamos y le pedimos al juez distintas medidas de prueba. Esto es lo que se busca, que el juez sea realmente imparcial, que el fiscal sea quien acusa y que el defensor defienda, que esté claro. Esta fiscalía descentralizada, ¿hasta qué sector tiene injerencia? ¿Rio Chico, Nioquimco también están amarcados o dependen de Bariloche? Bueno, en principio dependen de Bariloche, pero en muchos casos yo estoy viajando personalmente yo, porque, bueno, por razones operativas, pero hasta ahora por ley pertenecen a Bariloche. Pero hay un proyecto para, si nombran otro fiscal, yo pueda también abarcar esos poblados de la línea sur. Que de hecho estoy yendo, pero sin, digamos, reglamentación. Es un sistema ya aprobado, me imagino, en los países del primer mundo. Sí, es un sistema que todo el mundo utiliza. Es un sistema, nosotros veníamos muy atrasados en la provincia de Río Negro con esto. Chubut hace muchos años que lo tiene. Neuquén hace cuatro años que lo tiene. La Pampa hace tres años que lo tiene. Santa Fe, bueno, y así les puedo nombrar muchísimas provincias. Creo que los únicos que quedábamos éramos nosotros y la Justicia Federal, que la Justicia Federal es más real sea cambiar. pero, bueno, nosotros ya decidimos hacer ese cambio y es un cambio que yo creo que va a ser en beneficio de la sociedad. Esperemos. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra es la justicia.